Fui convocada por la parte de la dirección, digamos, para charlar un poco a través de forma virtual con los papás de los chicos de quinto año como para orientar un poco y acompañar en este proceso de este quinto tan particular, en este tiempo tan particular, y abrir un poco también a que ellos puedan expresar, los papás, qué ven, qué sienten, y un poco ver cómo acompañamos a los chicos en esta etapa tan... que parecía, digamos, que íbamos a volver a la presencial y seguimos con la virtualidad y seguimos tan aislados que, bueno, un poco ver eso, darles herramientas. Y en ese intercambio, Verónica, con la familia, con los papás, ¿cuáles son las preocupaciones más recurrentes, los planteamientos que los papás por ahí fueron haciendo en este taller virtual? Bueno, por sobre todas las cosas, un poco esto, lo desmotivados que lo han visto en un primer momento, el desinterés, esta especie de bronca, angustia, esta mezcla de sentimientos que hacen un poco que, que bueno, que no, que todo lo que ellos quizás tenían planeado o planificado, todo proyectado para este año, se vio truncado con todo esto. Y bueno, pero en sí, los papás se han mostrado como muy predispuestos a colaborar y han visto como una especie de cambio y han valorado mucho lo que el colegio les fue planteando, porque también para el colegio fue un desafío ver cómo llevamos este quinto año. Y bueno, se hizo ese intercambio, ¿no? Un poco de lo que, la mirada que tiene el colegio, la mirada que tienen los papás, pero bueno, es difícil. Exacto, exacto. Es difícil porque los jóvenes están en la casa y seguramente manifiestan estas emociones, ¿no? Claro, era lo que hablábamos un poco esto de, o sea, de hacerles entender de que más allá de que esto que les ha ocurrido es terrible, porque por ahí yo lo que les planteaba era que en quinto año, por lo menos hoy por hoy, hay instalado muchos rituales, esto de el primer último día, último primer día, la presentación de las chombas, el picnic de la primavera, y ellos esperan llegar a este último año con todo esto que está, digamos, como instalado ya culturalmente, como el folclore del quinto año, y que esto no se haya podido hacer porque hayan tenido dos semanas de clases y esto de que se viene, digamos, como postergando, bueno, volvemos en julio, volvemos en septiembre, y estamos en octubre y no volvieron, hace, digamos, un poco que sientan esta apatía, este desinterés, esta desmotivación, y bueno, ver un poco cómo los acompañan. Entonces, los chicos manifiestan esto desde, qué sé yo, de no querer mostrar la chomba, hasta no querer conectarse a una clase, o hasta sentir de para qué vamos a hacer algo si no vamos a lograr nada. Exacto, exacto. Y hablábamos un poco también del tema de la frustración, ¿no? Del sentirse tan frustrados, así que... Que no es lo mismo que fracaso, ¿no es cierto, Verónica? No, no, bueno, eso yo se los marcaba bastante a los papás, porque por ahí también es un poco cómo se vive esto. Yo frente a una situación que me resulta, digamos, imposible, o que se fue, o que no se pudo dar, yo puedo quedarme anclada en eso, y rumiar, y protestar, y ver que esto es terrible, o poder usarlo como un trampolín para saltar y reinventarme y hacer cosas nuevas. Entonces yo les decía que es más lo que ellos sienten es frustración, es esta imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo que era este quinto año. El fracaso es cuando no se cumple una meta, pero que uno es por culpa de uno. Acá esto es ajeno, es algo que surgió. Entonces yo les decía que hay que formarlos en la tolerancia a la frustración, que tienen que tener un umbral de frustración, porque la frustración da lugar a la creatividad. Yo siempre digo que cuando uno se frustra, o yo puedo patear todo y tirar todo, o puedo encontrar y buscar nuevas alternativas. Y hay que impulsar eso, de que sean creativos, de que le encuentren una nueva forma a esto que a todos nos sorprendió. No solamente a ellos que están en un quinto año, todos nos tuvimos que reinventar. Exacto. Y pienso también, poniéndome en el lugar de los papás, esta incertidumbre y esta impotencia cuando se ve este panorama en cada una de las familias, que también afecta directamente en los vínculos, en las relaciones. ¿Esto también lo manifiestan los padres? Claro, sí, sí, porque lo que hablábamos era un poco, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo les decía que hay que gestionar emociones. ¿Y qué es gestionar emociones? Hablar de esto que les pasa, poder preguntarles, poder acompañar desde la empatía. Pero la empatía a veces, yo les decía que no es solamente estar y preguntar, 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 sino a veces desde un silencio empático, desde un abrazo, una actitud de decir, bueno, mira, yo estoy, yo te acompaño, yo sé que esto que te pasa es dificilísimo. Pero bueno, acá estamos para acompañar. Es muy importante la mirada que tengan los papás, porque también los chicos hacen una lectura según esta mirada, según la mirada de los papás. Y para los papás esto es terrible, para los chicos lo van a vivir como algo terrible. Pero en todos los ámbitos de la vida, y hablamos desde niños hasta adolescentes ya entrando en la adultez. Entonces yo les decía que es importante esto, motivar, dialogar, ayudarlos a pensar en lo que va a venir, por más que sea un gran signo de pregunta y que no sepamos, porque nadie sabe, pero por lo menos empezar a planificar el futuro. Exacto, porque los chicos de quinto año están pensando qué carrera pueden elegir, qué va a pasar el año que viene, si se van a vivir a otro lado. En este contexto esto genera incertidumbre. Y desde ese lugar, Verónica, bueno, se los puede seguir acompañando el año que viene, ¿qué les decimos como para, bueno, bajar un poco ese nivel de emociones negativas que por ahí están presentes en este momento? Sí, mirá, yo por ahí lo que les marcaba a los papás era esto de que hay que sacarlos un poco de sí mismos a los chicos y hacerles ver de que hay vida más allá de este quinto año y hay muchas cosas por planificar o proyectar. Yo les decía, a ver, si sacamos la pandemia a esta altura del año o quizás antes, después de julio, todo el mundo estaría planificando en un quinto año qué haría el próximo, ¿no es cierto? Si se iría a trabajar, si se iría a estudiar, a dónde, qué haría, cómo lo haría. Y bueno, eso no quita de que ahora, porque estemos en esta realidad, no lo podamos hacer. También hay que pensarlo. Y poder marcarles un poco esto de pensar a futuro, planificar a futuro, a un futuro inmediato, ¿no es cierto? Y con la realidad que tenemos y con las necesidades que tenemos y las expectativas, o sea, mínimas, pero poder esto, o sea, hacerles ver de que hay más cosas más allá de este quinto año. Que sí, es difícil lo que les tocó. Los papás manifestaban un poco esto, que los notaban como que que le ponen voluntad a los chicos ahora y que bueno, y que lo tratan de entender y que por ahí hay enojos, pero bueno, hacerles ver que bueno, que esto continúa, que la vida continúa y que hay que tirar para adelante. Exactamente. Creo que fue un año para los profesionales psicólogos, Verónica y Desmentime, si no es así, donde tuvieron que apuntalar un montón de cuestiones de la vida de las personas, porque para cada cosa uno fue buscando, ¿no? Asesoramiento institucional, familiar, para los más chiquitos, para los jóvenes, para los adultos, creo que tuvieron bastante trabajo este año. Sí, la verdad que sí. Y por ahí, o sea, esto de ir escuchando todas las necesidades, porque desde, qué sé yo, desde un primer grado que recién empieza con toda una etapa nueva y ver cómo motivamos y cómo acompañamos en el proceso de aprendizaje, darles herramientas a los papás, no solo porque son chiquititos, sino también a los papás de los adolescentes que se encuentran con estas realidades, con esto de la virtualidad, que también hizo, digamos, que todos nos tengamos que reinventar. Sí, hubo muchas demandas y todo lo que trajo también a nivel personal cada uno, porque cada uno lo vivió como pudo esto de, ahora estamos como un poco más sueltos, digamos, pero al principio esto de estar tan encerrados, de esto de no poder hacerlo cotidiano, de tener que reinventarse en un trabajo, generó mucha angustia, mucha ansiedad en el adulto y, digamos, de por sí esto repercute en el resto del entorno, del entorno familiar, del entorno de trabajo, entonces sí, hubo mucho trabajo. Seguro, seguro. Se diré que bastante. Verónica, y para finalizar, cuando volvemos a la normalidad, porque uno piensa en esto, que en algún momento no la normalidad que conocíamos hace unos meses atrás, sino otra normalidad con sus cambios, ¿vamos a poder ser los mismos? ¿O qué va a pasar después de esto? Cuando digan, bueno, esto se terminó, ya están todos vacunados y volvemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Ay, bueno, si yo supiera tanto, pero yo creo que no, o sea, yo creo que esta situación, digamos, que nos está atravesando ahora va a generar muchísimas modificaciones en nosotros, en la forma en que nosotros nos manejemos de aquí en adelante. Siempre, siempre que hay un cambio en la vida de una persona, es lo que yo te decía antes, Bárbara, esto de que o yo puedo quedar, digamos, anclado en ese problema, o puedo pensar en usarlo como un trampolín para, bueno, para reinventarme o hacer cosas nuevas. Ojalá fuera, ojalá sea de esa forma, digamos, que esto nos sirva para pensar nuevas realidades, nuevas situaciones, nuevos aprendizajes, que de hecho más o menos vamos por ahí. Pero sí, va a costar, va a costar porque, o sea, esto nos atravesó a todos y de una manera importante y nos sigue atravesando. Entonces, bueno, hay que, o sea, siempre hay que tratar de poder ponerle palabras a lo que nos pasa, charlar. Si no podemos ir al psicólogo, qué sé yo, charlar con alguien allegado y poder poner palabras a todo esto.